Música 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 Como están los amigos? Música Ya casi anocheciendo Ya van a ser las siete Y pues bueno ya esta llegando a mas gente Hoy ya esta el grupo de los gavilanes De Cerritos San Luis y Pozotosí y pues bueno, aquí agradeciendo nuevamente a Palinos por Tres Panas y Caballos a la familia Zapata a la familia Álvarez déguilos luego porque luego al menos aprendo aquí están miren aquí están, aquí están aquí están Valerio Álvarez Zapata Ramos, Zapata Jaime y Zapata Hernández le mandamos un saludo y bueno, la señora María nuevamente por ahí, muchas gracias por ir con la confianza y ella pues agradece a toda la gente que la apoya y este y contentos, contentos de estar por acá y pues aquí también la señora que no se me pasa, señora Felipe Álvarez que bueno, por ahí sigue la página hemos intentado grabar, no hemos podido se va la señal y yo digo que es por lo que está nublado más que nada, yo creo que estaba muy bien ahorita la señal pero bueno, aquí seguimos tiempo de danza de a pie vamos a cargar pilas y seguimos grabando, aquí estamos y arreglos ok, entonces usted me avisa ¡Gracias! 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 ... ... ... ... ... ¡Está muy lejos! ... ... ... ¿Donde es? ¿Donde es? ¿Donde es? ¿Donde es? ¿Donde es? Ahí va a morir. ¿Donde es? Una foto. Ya listo. ¿Donde es? ¿Quién es el capitán aquí? Ahí la camisa. Ah, sí es cierto. Siempre es el capitán. ¿Este es nuevo o qué? ¿Eres nuevo? ¿Vas entrando apenas o qué onda? Sí, mira. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? ¿Santán? ¿Santán? ¿Y si sabes bailar bien? ¿Te gusta bailar? Te juro chavitos. Acá hay una niña. ¿Y el capitán? ¿Dónde está el capitán? Ahí está. Ahí está. A ver que anda regañando a todos. Este que está ahí de rayas azules con rosa. ¿Verdad, compadito? Que bailen bien. Ya está. Ahí está todos los chavalones. Ahora sí. Ahí está. Cuidando para acá. Ahí está. y esta es la danza listo ya quedo 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 ¡Ah! ¡Ah, hombre, carajo! 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 ¡Ah! ¡Ah, hombre, carajo! 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 ¡Ah! ¡Ah, hombre, carajo! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Pues bueno, por ahí le mandamos saludos a la señora Felipa Álvarez, que por ahí, bueno, pues nos pidió que por ahí grabáramos, ya tiene mucho tiempo que no viene, que por ahí grabábamos, ahora sí que donde están los juegos también, ya grabamos donde está toda la gente, y para mi compañero Víctor Jaimes, que es de Puebla, que por aquí anda, bueno, ahora sí que radica por allá en California, y es puñado de la señora María, que bueno, este, vamos a, ahorita ya platicamos con ella, ya llevaron el arco, el estandarte, y pues se dejaron venir desde allá para hacer una manda por acá, y este, y pues ahora sí que les mandamos muchos saludos, y nuevamente a todos los padres, ya casi nos vamos el día de hoy, nos damos desde las 5 de la mañana, bueno, nos levantamos como a las 4.15, a las 4 yo soy más bien, y este, y pues les mandamos saludos ahí nuevamente a los padres de video, la familia Valerio Álvarez, Zapata Ramos, este, Zapata Jaime, Zapata Hernández, y bueno, pues muchas gracias, ahora sí que para CINCAVALLOS nuevamente por tercer año consecutivo, nos damos el año que viene, primeramente Dios, y bueno, pues aquí está el recorrido, y te vamos a ver, ahora sí que por ahí, este, más danzas, y posteriormente, la quema de Puebla, o sea que andamos, en la encada, en la encada, en el casa de San Juan y Potosí, Dios me lo bendiga mucho, y a regresar. ¡Gracias! 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 Reiner here ¡Gracias! 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 Bueno y como ya saben siempre las mandas son importantes las mandas de que va una persona haciendo las mandas ¡Gracias! 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 Pero bueno, ya que hicieron su manda ¡Felicidades! Y bueno, se prometió, se cumplió y aquí lo cumplió ahora sí que... ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? La manda con su bebé y aquí estamos Ahora si que la Santa Cruz juega en la encada ¡Venga que esté loco! ¡Te agoté el niño, mire! ¡Venga que esté loco! ¡Venga que esté loco! ¡Venga que esté loco! ¡Gracias! 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 Es bastante bonito Esto es lo bonito ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.